Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más como siempre a vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, pues aquí tenéis otro capítulo del mercado de fichajes Me alegra muchísimo que os guste tanto esta serie La verdad es que os lo agradezco muchísimo Sobre todo el apoyo que dais con vuestro like, de verdad es de agradecer, muchísimas gracias Y bueno, en primer lugar quería hablar de Rondón Muchos me lo habéis dejado en los comentarios del anterior capítulo Y bueno, el West Bromwich Albion ha fichado a Rondón, amigos Al delantero internacional venezolano por 12 millones en este caso de libras Que vienen a ser unos 17 millones de euros Es el fichaje más caro en la historia del West Bromwich Y bueno, Rondón tiene 25 años solamente Llega con un contrato de 4 años hasta junio del 2019 Y llega procedente del Zenit de San Petersburgo ruso, ¿vale? Y el West Bromwich, la verdad es que tiene muchas esperanzas puestas en este delantero Es un delantero de nivel, es un delantero bastante potente Y bueno, siempre ha marcado goles en las ligas en las que ha estado, ¿no? En todas las ligas de Europa Y bueno, Rondón pues dice que el West Bromwich mostró muchísimo interés en él Y para él eso es importante, ¿no? Dice que sabe que hay muchas ilusiones depositadas en él Rondón ha jugado en el Málaga, ha jugado en Las Palmas, en España Y lo hizo bastante bien, la verdad Luego estuvo en el Zenit Bueno, Rondón ya sonaba, ¿no? Para jugar este año en el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid se había interesado en él Lo que pasa es que al final pues no se concretó nada Del siguiente fichaje que quiero hablar, amigos Es de Vargas, el peruano, amigos Que ya ha llegado a Sevilla para convertirse en nuevo jugador del Real Betis El internacional peruano de 31 años aterriza libre, amigos O sea, no tiene que pagar nada, ¿vale? Porque ha cumplido su contrato con la Fiorentina Y el club, en este caso la Fiorentina, no ha querido renovar, en este caso, a Vargas Lo que pasa es que tiene fama, en este caso, ayer estuve viendo una información Ahora que me he acordado En el chiringuito, no sé si veis el programa Que, bueno, hablaron de Vargas Y su fichaje por el Betis Y, bueno, estuvieron comentando de que Vargas pues se deja un poquito Siempre en los equipos por los que pasa Tiende a engordar un poco, ¿no? O sea, como que se deja físicamente y tal No sé si eso es verdad o no Dejadme en los comentarios a ver vosotros qué pensáis Y bueno, amigos, del siguiente jugador que quiero hablar es de Siqueira, amigos Lo tiene prácticamente hecho con la Juventus Pero, según la información de última hora El PSG se ha entrometido Y le ofrece más dinero a Siqueira Así que, venimos a ver dónde acaba al final Siqueira Un lateral que, bueno, la Antigua lo fichó Para reemplazar, en este caso, a Felipe Luis Y ahora llega otra vez, vuelve Felipe Luis A la Antigua Madrid Y el que tiene que salir es Siqueira, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo le va Vamos a ver dónde acaba Siqueira Si en el PSG, si en la Juventus Del siguiente jugador que quería hablar, amigos Es el del chileno Arangui Quedó próximo Ya que ha fichado por el Bayern de Leverkusen, amigos El volante Muchos comentaron que Cuando se celebró la Copa América Pues muchos comentaron que Arangui Había sido el mejor jugador De la Copa América, ¿no? Así que Un gran recuerdo para el Bayern de Leverkusen Llega procedente de Internacional de Porto Alegre Y bueno, el fichaje pues se ha cerrado Por unos 13 millones de euros, ¿vale? De esta manera, pues Arangui Se suma a Arturo Vidal Que ha fichado por el Bayern Múnich A Marcelo Díaz Que ha fichado por el Hamburgo A Gonzalo Jara Que ha fichado por el Mainz Y a Miko Alborno Que ha fichado por el Janove Como protagonistas chilenos, ¿no? Muchos chilenos se han ido a la Bundesliga este año Y bueno, pues esperemos que le vaya muy bien a Arangui Es un pedazo de jugador Muy bien, amigos Ahora quería hablar de Shakiri Es, sin duda Uno de los jugadores más deseados Pertenecía al Inter de Milán, amigos Tiene 23 años Tiene un futuro por delante brutal Y bueno Ha fichado por el Stoke City Equipo que sonó al principio del verano Como su posible destino Y el Stoke, pues en este caso Va a pagar 17 millones de euros Por su contratación, amigos Los rumores, pues Hace un tiempo que se vienen dando Y bueno Pues la verdad es que Shakiri Para mí es un pedazo de jugador Además lo escogí Para grabar el mercado de fichajes Lo estáis viendo en pantalla Y la verdad es que Me he sorprendido muchísimo Porque es un jugador El cual no había controlado en PES Y es brutal, amigos Velocidad Técnica Desborde Regate Es verdaderamente imparable Yo diría que es uno de los jugadores Más chetados Del PES 2015 No había tenido la oportunidad De jugar con Shakiri Y la verdad es que es un jugador Brutal, amigos Así que Bueno, vamos a ver cómo le va En el Stoke City Me hubiera gustado verlo en otro equipo Porque ya jugó en equipos grandes Como el Bayern También estuvo Bueno, el último equipo Fue el Inter Y me hubiera gustado verlo en un equipo De mayor entidad De la Premier ¿No? Un Liverpool Un Chelsea A lo mejor O un Manchester United Un Manchester City Porque creo que es un jugador Que puede jugar en un grande Perfectamente Yo creo que no desentonaría para nada Y creo que se adaptaría muy bien Pero bueno Ha decidido fichar por el Stoke City Que es un equipo mediano Pequeño De la Premier Y bueno Vamos a ver cómo le va En Inglaterra Ojalá que le vaya muy bien Es un jugador Que yo creo que va a destacar Este año en la Premier Va a ser uno de los jugadores Que va a destacar Y va a ser uno de los líderes Del Stoke City Para mí Va a ser uno de los jugadores De mayor calidad del equipo Y creo que Va a ser un líder A pesar de su juventud Y bueno, amigos Por último Quería hablar Sobre Mario Goze Dicen que no está a gusto En el Bayern de Múnich Básicamente porque Guardiola no le da Demasiadas oportunidades Y el Manchester United Anda detrás de él ¿No? O sea, lo quiere contratar Este año Y es que el Manchester United Busca adquirir una pieza más A su engranaje ofensivo Y se ha fijado En el alemán Mario Goze Amigos Disputó el año pasado 48 partidos oficiales Marcó 15 goles Y realizó 7 asistencias Por lo que su agente Considera que la culpa De este mediano rendimiento Se debe a las malas decisiones Que toma Pe Guardiola Y por lo cual Busca nuevos aires Para su jugador Este verano Este mismo verano Amigos Goze Que está vinculado Con el Bayern Hasta verano del 2017 Sin embargo Medios británicos En este caso Pues destacan Que el Manchester United Está dispuesto A desembolsar Atención Amigos Más de los 45 millones de euros En los que Está valorado Mario Goze ¿Creéis que lo haría bien? ¿Creéis que la Premier Le vendría bien a Mario Goze? Mario Goze No es un jugador Que destaque Por su corpulencia física ¿No? Y Puede ser Puede ser Que lo pasen mal En Inglaterra ¿No? Ya que El fútbol inglés Es Es un poquito más físico Así que no sé Cómo Le vendría El Manchester United Yo creo que bien Yo creo que se adaptaría bien Bueno Vamos a ver Qué pasa En este caso Con Mario Goze Así que nada Yo me despido Espero que os haya gustado Este vídeo Apoyad con un like Amigos Que es súper importante Y nada Yo me despido Un saludito a todos Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao amigos Pasa cuatro pueblos A veces Y golazo Golazo de Cristiano Ronaldo Desde fuera del área Ahí está amigos Cómo se da la vuelta Cristiano Y Hostia Le tendría que cambiar El dorsal Muchos